Bueno, vamos con algunas placas que teníamos preparados. Vamos con algunas placas, nos quedaba pendiente del programa anterior, del año pasado. Estos datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque llegó la documentación, llegaron los expedientes desde el Tribunal de la Justicia Federal, para el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Misiones. Cerca del debate, hablamos en este caso del juicio por hechos cometidos en la jefatura de policía de la provincia en la última dictadura. Estimativamente, dice el expediente textual, estimativamente en el mes de marzo se estaría desarrollando este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad, en donde cinco expolicías van a ser juzgados por distintos hechos. Un número aproximado de 48 son los testigos que van a pasar por este nuevo debate oral. 29 testigos más va a aportar la Fiscalía, va a aportar el Ministerio Público. Ahí decíamos, ¿no? A ver, repasamos quiénes son los que van a ser juzgados en este debate. Si podemos ampliar. ¿Quiénes van a ser...? Pasamos un cachito, a ver. Bueno, ya vamos a estar repasando entonces quiénes van a ser los juzgados. Pero decía, 48 los testigos más 29 que aporta el Ministerio Público para este debate. Así que ya se puede imaginar usted que va a ser un debate extenso el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad, que mucho se estaba esperando en la provincia de Misiones. Se habló todo el 2011 de la posibilidad de que se desarrolle ese cuarto juicio. Finalmente no fue así. Bueno, en los últimos días de este año llegó el expediente a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ahí está lo que decíamos, ¿no? Van a precedir este debate Rubén David Quiñones, va a ser vocal Eduardo Ariel Belfort y como vocal segundo Norberto Rubén Jiménez. Pero si podemos detenernos, ¿quiénes van a ser los que van a ser juzgados? Estos 5 policías, decíamos, ¿no? De la Jefatura que prestaban servicios en la Jefatura de la Provincia. Por 42 hechos aproximadamente, algunos de ellos van a ser juzgados. ¿42 hechos? Sí, 42 hechos. Tenemos lo nuestro también acá en Misiones, ¿no? Tenemos lo nuestro, ¿no? Fíjense, 41 hechos, Julio Argentino Amarilla, tormentos agravados. Carlos Alberto Pombo también se lo jugará por privación ilegítima de la libertad, agravada por imposición de tormentos. Por 10 hechos, en uno de los casos, son dos nomás. No se asuste porque está practicando, Tomás. Ah, sí, sí, no hay problema. Después ya vamos a tener el Touch Cream ahí para manejarlo solamente. Eso va a ser, ya lo tenemos, ¿eh? La podemos aplicar al Touch Cream. En cualquier momento el Touch Cream. Así Tomás no se queda tan loco, ¿no? Bueno, decíamos 5, ¿no? Seguramente vamos a estar repasando y ampliando más la información. Pero lo importante es que estimativamente el marzo. Herrero Carlos Omar, bueno, 42 hechos, lo que decíamos, ¿no? Privación ilegítima de la libertad, agravado también. Responderá por 42 hechos. Felipe Nicolás Jiménez, privación ilegítima de la libertad. Responderá por 42 hechos. Y Guillermo Roque Mendoza también por 3 hechos sobre privación ilegítima de la libertad. Los 5 ex-policías que irán al debate oral entonces estirativamente en marzo, según lo expresó la Justicia Federal.